Estoy muy contento, ya es Navidad, ya tengo arbolote y miren lo que me dejó aquí Santa Claus. Me trajo de regalo a mi amiga Vielka Valenzuela. ¿Cómo estás Vielka? Feliz de compartir contigo, como dices somos amigos desde hace mucho tiempo y bueno, hoy festejamos una Navidad increíble. Así es, se adelanta la Navidad este año, gracias a GMP, la tenemos prácticamente al final de noviembre, pero a mí me gustaría saber Vielka, ¿qué es para ti lo más importante de la Navidad? Bueno, es que es la época de ver a mi familia, tú sabes que yo llevo 16 años en México y es el momento que siempre busco para reencontrarme con mis seres queridos. Ellos viven en Miami y entonces, bueno, yo sé que esa fecha es importante para pasarla con ellos y ahora sí que aunque haya trabajo o lo que sea, yo siempre digo no a cualquier cosa que se anteponga a mi familia. Eso me parece excelente y yo creo que eso es una cosa muy importante de la Navidad que todos tenemos que tener siempre bien presente, es un tiempo de estar en familia, digo, ya en año nuevo te puedes ir de reventón. Ay, claro, por supuesto, no, y el año nuevo es para los amigos, ahora sí que la Navidad es la fecha especial para que, bueno, los sobrinos abran los regalos, para dar gracias por las cosas buenas que nos sucedieron, pero el fin de año sí lo pasamos con los amigos y los cuates, o si hay novio con el novio, ¿verdad? Oye, Vielka, y de todos los regalos que te trajo a ti Santa Claus, porque supongo que eras una niña que se portaba bien, no hay nada en ti que me haga pensar lo contrario, pon tú. Entonces supongo que debe haber habido algún regalo que te haya hecho muchísima ilusión. Fíjate que las Barbies fueron siempre mi delirio, entonces yo siempre soñaba en Navidad con tener una Barbie, porque yo las maltrataba mucho, entonces no sobrevivía en el año y cuando llegaba la Navidad, bueno, ya estaban las pobres ahorcadas, pintadas con, ya sabes, los dientes pintados, con el pelo recortado, entonces sí era muy importante para mí recibir la nueva Barbie en Navidad. Muy bien, bueno, yo le podría contar mis historias. Yo también pedí a Barbies, pero después de platico de eso, mejor vámonos ahorita con Luz María Cetina, que está allá en la alfombra virtual y tiene a otra de las estrellas que vinieron. Gracias, Vielka Valenzuela, un placer como siempre.